Música Gmbapé, un máximo exponente a nivel mundial que la ha roto con cualquier equipo que se le presente y que ha cumplido el sueño de niño, jugar en el Real Madrid sin duda nos ha deslumbrado con sus regates, goles, pero lo que no sabían es que también tiene unos pases uff, para chuparse los dedos Así que si quieres tener asistencias de 10, digo de 9 como lo hace este crack Quédate hasta el final para que así aprendas todos los pases que traemos para ti Así que chicos sin más por agregar empecemos Seguramente ustedes sabían que el máximo ídolo de Mbappé es Cristiano Ronaldo Así que le hizo honor con una de sus jugadas favoritas del comandante El recorte de CR7 No olvidemos mencionar que para la selección que juega es la francesa Y también hizo una jugada de un referente de esta selección que es Zinedine Zidane La famosísima ruleta Solo que para finalizarla en lugar de hacerla con la suela del pie Lo terminó con la parte interna Y la hizo en un mundial De crack a crack se entienden Y solo le bastó hacer unas pequeñas pintas antes Y para terminar arrastrar el balón con la suela de su pie dominante Para darle un pase de gol al mismísimo Neymar Jr. Pases filtrados de locura Autopases de 10 Pero sobre todo centros que le volará la cabeza a tu rival Es lo que hace este crack Así que si lo haces en un partido Estoy seguro que dejarás a tu rival con la boca abierta ¡Gracias! 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 No hay duda que las capacidades del 9 de Real Madrid Están en otro nivel Imagínense bajar el balón con el pecho Dar un pase de bote pronto con el tacón Sin ver a Griezmann De verdad que ¡Wow! Es una bomba este crack ¡Gracias! 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 Maestro del gol Maestro del pase No hay duda que este crack resuelva en cualquier situación del campo Y con cualquier parte del cuerpo que se le presente El yoga bonito está en su máximo esplendor Con Kilian No hay duda que queremos ver Darle estos pases a Vinicius o Rodrigo Para que así puedan meter goles increíbles ¡Gracias! 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 Y bueno cracks, hasta aquí hemos terminado este top número 7 de Kylian Mbappé También no olviden dar muchos likes a este contenido Y dejar un comentario en la parte de abajo De que otro jugador quieren que hagamos un top de pases, de skills, de goles, de lo que sea No olviden seguirnos en todas las redes que están apareciendo aquí en pantalla Porque estamos subiendo contenido en cada una de ellas Y también que te suscribas a esta hermosa familia Ya que vamos a llegar a los 3,5 millones de seguidores en YouTube Así que chicos me despido, soy tu amigo el vecino Y nos vemos en un próximo video Bye bye